Gracias, presidente. Es una lástima la falta de autocrítica. Creo que estamos hablando de otro país, del país de los otros datos. Esa es la percepción y la clasificación de Morena. Estamos ante un gobierno autoritario, corrupto, manipulador e ineficiente. Un gobierno autoritario, un gobierno que pretende manipular al país y a las instituciones, un gobierno que todos los días polariza y divide a nuestro país. Un gobierno que libera narcotraficantes, que está aliado con la delincuencia, abrazos, no balazos. Un gobierno que persigue de manera cotidiana a los periodistas, que lo señala. Un gobierno que utilizó a Yotzinapa de manera política y hoy se le cae su verdad histórica. Un gobierno corrupto, no se acuerdan de la corrupción de los hermanos, de Rocío Nález, de su hijo, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel. ¿Y qué podemos decir de la militarización del país? Quiero recordarles un poco de lo que el presidente decía al respecto, a ver si ustedes lo recuerdan. Se tiene que profesionalizar a la policía. Tengo que tener una policía federal, porque tenemos que ir sacando al ejército de las clases. El ejército no está preparado para esta función. Este gobierno de la cuarta transformación se ha convertido en el gobierno de los muertos. Es el más violento de la historia moderna. Su estrategia es un fracaso y presagia un futuro más sangriento y más violento. Detrás de cada muerte hay un nombre, un apellido, una familia, una vida destruida. Su gobierno será recordado como el gobierno de los muertos y de los desaparecidos. Este ha sido el resultado de las complicidades y los caprichos del presidente y la ceguera y sumisión de todos sus aliados. La estrategia del gobierno federal es simplemente echarle la culpa al pasado en lugar de debatir y de construir un sistema de seguridad. Mientras tanto, el país sigue bañándose de sangre, impunidad y corrupción. Millones de mexicanos se sienten inseguros, tienen miedo de que sus familias no regresen a salvo a su casa. Todos los partidos políticos en el 2019 votamos a favor de la Guardia Nacional. Tres años después es un rotundo fracaso y se niega una y otra vez a enmendar y corregir esta estrategia. Pretende militarizar al país para ser los responsables de su fracaso y responsabilizarlos. Nuestro total reconocimiento al Ejército y a las Fuerzas Armadas. La solución no es militarizar al país, hace falta mayor inteligencia y estrategia y en esto el gobierno está a la deriva. ¿Pretende hacer una consulta patito? A modo. El secretario de Gobernación será el encargado de esta consulta. Pero tenemos a un secretario de Gobernación que debería de cumplir la ley, pero está más preocupado en ser la corcholata, así les dice el presidente, la corcholata que más brille en el agrado del presidente. Se da tiempo para utilizar aviones militares y hacer labores partidistas con Morena. En lugar de tener un secretario de gobierno, tenemos un activista. Su trabajo debería ser generar enlaces con las fuerzas políticas, sociales y empresariales para resolver los graves problemas del país. Es sumamente preocupante el hackeo que sufrió el Ejército, deja al descubierto la fragilidad del Estado mexicano. El presidente está más preocupado por mantener su popularidad y ganar elecciones y el secretario de Gobernación en ser su candidato. En las próximas semanas podría darse la discusión de la reforma electoral, donde Morena y el presidente buscarán minimizar, desaparecer al árbitro electoral para manipular y concentrar más poder. Este gobierno ataque y desprestigia a todos los que no piensan como él. Están sumamente desesperados. Mientras este gobierno sigue insistiendo en reformas y proyectos retrógradas que dañen a las familias y su entorno, nosotros en Acción Nacional, en el PAN, seguiremos defendiendo el derecho de los mexicanos y sus familias a mayor y mejor seguridad, salud, educación, empleo, medio ambiente y un Estado democrático. No más un gobierno autoritario, no más un gobierno corrupto y mentiroso que manipula y polariza a nuestro país. Los mexicanos cuentan con Acción Nacional para defender a sus familias y defender a México. Muchísimas gracias.